Pero aquí viene el problema, creo que me escuchan mejor, ¿no? A ver, este es el problema realmente que tenemos nosotros con el botadero, pero que nadie se habla sobre esta problemática, ¿sí? Este es el verdadero problema. Este es el séptimo hueco, 2017, Quebrada de León. Esta zona vulnerable ante desastres naturales, que miren, las paredes anaranjadas pequeñitas, acá miren, está remojada, miren. Y ya los especialistas en ese momento, me acuerdo que sacaron una noticia, decían, si había un octavo con la misma magnitud del séptimo, se venía abajo la pared. ¿Y saben lo que significa que se venga abajo la pared, el cerco, perimétrico? ¿Y quién nos habla de esta problemática, digan ustedes? Ah, pero no es eso, no es todo. Hasta el momento, todavía no mueven ni una piedra para el tema de canalizar las quebradas, ¿no? Si el próximo año hubiera otra vez la corriente del niño, ya saben por dónde va a pasar, ¿no? La quebrada de León, ¿no? Y la pregunta es, si este de acá llegara a ceder, ¿de quién es la problemática? ¿Qué van a decir los trujianos? Ay, bueno, será un escándalo un día, dos días, y luego, chao. Así como, por ejemplo, el derrame de petróleo en Lima, ¿no? Todos, oh, mire, pero que a la semana estaban atentos a Magali TV, ¿no? Todos ahí con el ampai, ¿no? Pero, hasta el momento, el detalle es, ¿se está llegando a remediar realmente el mar, donde ocurrió el derrame? Yo les podría decir que no, les podría decir que sí, porque no estoy en la zona, ¿no? Pero, ¿quién es el encargado de poder anunciar, de poder informarnos, si realmente las actividades están dándose adecuadamente? Porque ponerle 3 millones, 4 millones a la empresa Repsol, es una propina, ¿no? Yo creo que UEFA, por ahí, por ejemplo, prácticamente se dio cuenta de que con eso no funciona, ¿no? se tiene que actualizar su procedimiento administrativo sancionado. Porque con multas económicas no llegamos a ningún cifro. Más bien, de aquí van a apelar para que le bajen al 50%, ¿no? Pueden hacer eso, mi estimado, ¿no? O de repente hasta no pagan nada, ojo, que no nos llame la atención. Y como ellos saben muy bien, como ellos son especialistas en en alargar el procedimiento, el proceso, ¿no? Ya se imaginarán que cuando tengamos de aquí 20 años más, recién Repsol, ¿no? Va a pagar la multa, estipulada, ¿no? Y así va a pasar con el botadero. Pero, ¿dónde se ubica la nueva infraestructura que van a construir nuestros especialistas en la municipalidad? Acá está el botadero, acá está la quebrada de León, y acá está la nueva infraestructura que tienen planidad de hacer. Esta es coordenada, lo he lanzado. Si acaso la municipalidad lo tiene en su página, yo he lanzado las coordenadas y acá está, miren. Perfecto, no hay ningún problema que sea ahí, porque dirán, ah, bueno, acá construimos, contratamos a un ingeniero civil especialista, ¿no? Ante desastres naturales y que nos construye una infraestructura que pueda soportar, de repente, todo el paso de, ¿no? La quebrada de León. Ah, ningún problema, porque ya existe la tecnología, ya existe, ya no. Los proyectos de ingenieros civiles ya están capacitados, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿por dónde van a entrar? ¿Cuál es la ruta de acceso? En esos 45 millones que están pidiendo, ¿está estipulada la carretera de acceso? No, no está estipulada la carretera de acceso. El que ha caminado, por ejemplo, por este lado, ¿no? Para llegar a esta parte, es arena. El detalle es, ¿cómo van a abrir carretera si va a ser pista asfaltada o va a ser trocha para que puedan acceder? Y si, por ejemplo, el próximo año o cuando ya construyan el relleno sanitario, cuando esté operando y ya por acá empieza a deslizarse en la quebrada, ¿cómo van a ingresar? ¿Cuál va a ser el acceso? Y como ya se están activando las conferencias y como estoy encargado, soy uno de los miembros del Colegio de Ingenieros, ya próximamente ustedes se van a enterar por la plataforma del Colegio de Ingenieros que mi persona va a empezar a llamar a las autoridades. Poco a poco vamos a empezar a activar y a preguntarle esto, ¿no? Que realmente como ciudadano nos interesa saber, ¿no? Porque al final, ¿quién lo va a pagar? Si lo paga el Estado, lo pagamos nosotros, ¿no? Con nuestros impuestos, ¿no? Y esta es la problemática, miren, este es el manejo, la parte operativa. Ahora, en esta planta que van a construir está estipulado el tema de valorización, hacer compostaje. La pregunta es, si tenemos dos rutas, la ruta convencional y la ruta que se encarga de recolectar los residuos segregados, por ejemplo, la ruta que viene en los mercados para llevar, imagínense la cantidad de combustible que van a gastar y ir hasta esta infraestructura para que hagan compost acá. Y luego, sacar el compost y llevarlo atrás a la ciudad. Aumentan los costos. ¿Acaso me pregunto acá en Trujillo no habrá infraestructura o lugares para poder colocar adecuadamente una infraestructura adecuada, accesible? No hablo de relleno, hablo de para valorización. Para que no nos cueste mucho pagar tanto combustible para que lo puedan hacer el compost y el almacenamiento del reciclaje en esta zona y luego lo lleven a comercializar porque es alejada. Y esta es mi tesis, la maestría. ¿Sí? Como esto yo me graduó, presenté la problemática y presenté mi planta de segregación como ejemplo. ¿No? Y ahí en un jurado les comenté que esta problemática sí existe, pero que nadie lo hable. Y claro, viene el Ministerio del Ambiente y toma la fotito, ¿no? Ah, la fotito, mire, 45 millones nos va a costar la infraestructura. Pero, ¿a costas de qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que falta? Y nos engañan, ¿no? Noticias recientes desde el mes pasado. ¿Quién estaba haciendo? Mantenimiento al botadero. Así nos engañan, ¿no? Y le engañan a la población, ¿no? Mantenimiento. ¿Qué mantenimiento van a hacer en el botadero si el botadero ya no tiene capacidad para reciclar residuos? Y la única manera para que puedan disminuir el volumen es quemándole la basura. Ya dejemos de lado esa historia que decían que los recicladores quemaban los residuos para poder recuperar metales. Ya dejemos de lado eso. Ahora se quema la basura para disminuir el volumen, para que entre más, 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 más. Porque no hay dinero. No hay un buen proyecto para que Trujillo como tercera ciudad principal a nivel nacional sea un ejemplo. Y estamos estamos años, años de realmente de solucionar este problema. Y esta foto es del día de la mañana. Esta es la gestión que tenemos a nivel de nuestra provincia. Miren, contenedor, tenemos la infraestructura, tenemos los trabajadores, tenemos las maquinaria, tenemos todo lo que ustedes han podido ver. Pero miren, cuando uno tiene un buen mantenimiento en la infraestructura, pongo el residuo y pucan. O sea, este contenedor forma parte del problema. Es como si fuera un residuo más ahí, porque ya no tiene ningún uso. Y esa es la problemática que vemos. ¿Ustedes habrán podido en el centro histórico ver algún contenedor? Observen, ustedes coman algo en el centro histórico y busquen un contenedor cercano. Fuera de la Cosa de Armas. Para ver si ustedes se encuentran, a ver. Y ahí viene el concepto y con esto ya voy culminando. Gestión. Gestión es toda actividad técnica, administrativa, de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación, evaluación de políticas, estrategias, planes y programas. ¿Tendrán la capacidad de aplicar este concepto de gestión? Y viene el concepto de manejo, porque son complementarios. No podemos separar estos dos conceptos. Son complementarios y siempre tienen que estar juntos. Ojo. Manejo de residuos sólidos. es la actividad técnico-operativa, ¿no? De residuos sólidos que involucra manipulación, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico-operativo. ¿Tendrán las competencias de saber gestionar, de saber manejar adecuadamente? Y solamente les he hablado de unos cuantos ejemplos, ¿no? Porque me dijeron ingenieros, ¿no? Mi estimado me dice 20 minutos nada más, por favor, para, ¿no? Por su disposición. Perfecto. Pero solamente unos puntos puntuales, nada más. Porque si hablamos de la problemática de todo lo que es la mente, ¿no? Y aquí está el precepto bien grande, ¿no? La estructura de costos. A ustedes les están cobrando por el barril de recolección solamente. Todavía no les están cobrando la disposición final, la valorización tampoco. Imagínense cuando tengamos el relleno sanitario de allá construido, dentro de la estructura. Estos costos van a aumentar. Claro, es un ejemplo, no es el costo real, ¿no? Estos costos van a aumentar en su recibo mensual que les llega de los arbitros va a aumentar. Pero, ¿por qué no quieren aumentarlo ahora? ¿O por qué no lo aumentaron hace un mes o hace un año antes de la pandemia? ¿Por qué? Porque el trujillano tiene para pagar su celular mensualmente a puntuales o se demoran cinco o diez días pero pagan, ¿no? Pero no pagan sus arbitrios. Cuando van a vender su casa recién se acuerdan que tienen una deuda con la municipalidad y reciban a pagar al SAT, ¿no? Si no, no pueden vender su casa. Ahí los están pagando cinco mil, diez mil soles acumulados de veinte, treinta años, ¿no? y al final nuestra gestión en simples palabras va a quedar así, ¿no? Treinta de noviembre de 2021 un carro compactador de la municipalidad de Trujillo iba a echar los residuos y se inclinó. Así está nuestra gestión, ¿no? ¿Sí? Patas arriba, ¿no? Y con esto me despido agradecerle, ¿no? por la oportunidad esperemos que nos encontremos en otras charlas gracias a Dios que no tengamos un virus que salga de gotadero en el área porque son más de treinta años de basura imagínense trabajar en ese lugar y hay personas que se dedican a trabajar todo el día y de repente pueden ser portadores de alguna enfermedad que de repente pueden estar intrusivos que no nos damos cuenta y no se olviden todos los residuos COVID que se generaron por dos años ¿dónde están ahorita? En el post-bail Gracias Gracias Bueno, continuando con el cronograma del tercer Congreso Regional de Derecho Ambiental y Recursos Naturales tenemos la exposición de la señorita Sandra Milagros Márquez Alvis quien es bióloga quien es bióloga de la Universidad Nacional de Trujillo asimismo también es coordinadora general del grupo de rescate de animales marinos Gran Trujillo ex guardaparque voluntaria y oficial de CERNAR ha sido coordinadora regional de Microplastic Fauna Perú Project y también participa como investigadora asociada en distintos proyectos de investigación y conservación de ecosistemas marinos y costeros en la ONG Conservación antes de iniciar quisieran hacerle alguna pregunta al ingeniero Carlos no? no sean tímidos me voy a poner un ratito para bajarle sus diapositivas de Sandra y continuamos un momentito no se olviden que muchas gracias al final vamos a sortear un libro con los presentes se han registrado al ingresar al final vamos a a sortear un libro no? no? Gracias. 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 Bueno, ¿quiénes somos? El grupo de rescate de animales marinos se formó en el año 2016 con el fin de apoyar, y recalco esto, apoyar no estamos, digamos, haciendo las competencias que tendría que tener el Estado y el gobierno regional respecto a los varamientos, sino nosotros apoyamos a esas autoridades que tienen esas competencias para atender los casos de varamientos y mortandad de fauna marina. Entonces, aquí nosotros basamos nuestro trabajo en tres pilares, que son el rescate y la rehabilitación de fauna marina. Como pueden observar en la primera imagen, nos encargamos de atender, gracias al equipo de médicos veterinarios que tenemos en la ONG, de atender a los casos que puedan llegar. Entonces, bueno, normalmente nos viene a más aves, ahí podemos ver el caso del examen que se está haciendo un pingüino, que lo hizo, bueno, lo trabajamos también, aparte de los médicos voluntarios, médicos veterinarios, todos somos voluntarios, pero los que somos parte de la ONG, y también nos basamos en voluntarios que vienen de otras ciudades, de Notrujillo, y también voluntarios internacionales. Entonces, ahí basamos nuestro trabajo. También lo basamos en investigación. Y para investigación, lo que nosotros hacemos es justamente, queremos buscar qué es lo que está pasando con los varamientos, cuál es la situación, por qué ocurre, y cuántos varamientos, de qué tipos de varamientos estamos hablando. Y para eso, nosotros hacemos mensualmente monitoreos en tres playas de aquí, de Trujillo, en Huanchaco, desde Huanchacito, hasta pasando los medales. Hacemos otro también, que es desde Moche hasta Salaberry, y otro que es en Puerto Morín, de Cerro Negro hasta el muelle de Puerto Morín. Entonces, ahí nosotros vamos evaluando qué animales están, bueno, principalmente muertos, porque ya los encontramos todos muertos, y cuáles son las características que tienen, ¿no? Si tienen de repente algún tipo de interacción con las actividades antrópicas, como lo son enredamientos, contusiones, que también, que hemos encontrado mayormente, pues, en mamíferos, como son los lobos marinos, por los conflictos que existen entre la actividad pesquera y estos lobos. También, por ejemplo, hemos encontrado marsopas, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de las marsopas, pero las marsopas son unos cetáceos, son, bueno, cercanos a los delfines, y son unos animalitos que acá le dicen chancho marino, y que normalmente los hemos encontrado, ¿cómo se podría decir? Es decir, coloquialmente, fileteados, ¿no? Y eso da un poco a entender de que en estos casos hay conflictos, interacciones con esta fauna, porque, bueno, se enredan a veces en las redes, y los pescadores, pues, lo usan como alimento, o si no, como carnada. Entonces, son una de las problemáticas, y las vamos evidenciando justamente gracias a estos monitoreos que nosotros hacemos, ¿no? Que son mensuales. Y en la cual también nos apoyamos de voluntarios, y de los que, bueno, formamos también parte de la UNED. Otro de nuestros pilares es la educación y sensibilización ambiental, y para ello nosotros basamos, lo que más nos importa transmitir es cómo deberían de actuar las personas en el caso de presenciar un varamiento o mortandad de fauna marina, ya que con todo el tiempo que venimos trabajando, hemos visto que, por ejemplo, las personas toman actitudes inadecuadas. Y yo...